¿Cuántos jugadores son los del Dorado? Y este año vamos 60, logramos juntar 60 jugadores de todos los clubes, así que llevamos un equipo competitivo y otro equipo recreativo. ¿Van a participar o van por el campeonato? No, 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 vamos por el campeonato, sí, sí, queremos salir campeones. En el torneo anterior, que fue en 2019, salió campeón Tucumán y nosotros perdimos semifinales, quedamos terceros. ¿Cómo se solventaron los gastos? ¿Cuánto tiempo de organización tiene este trabajo? Bueno, si bien este último periodo tuvimos algún apoyo de sponsor, pero el mayor presupuesto logramos juntarlo entre trabajos que hicimos nosotros, trabajos particulares que fuimos haciendo en el transcurso del año. ¿Cuántas veces a la semana entrenan? Veníamos entrenando con dos estímulos semanales. Nuestro último entrenamiento fue el viernes pasado, perdón, el miércoles pasado, así que ya esta semana va a ser un poco más liviano justamente para cuidarnos para el torneo. Bien, ustedes viajan el miércoles, pero ¿cuándo arranca el torneo? El torneo arranca a partir del viernes. ¿Y termina el domingo? Termina el domingo, sí, la fase de semifinales y finales es domingo, son muchos partidos en el fin de semana, son casi, para llegar a la final son siete partidos en el fin de semana. Bueno, buen viaje y mucha suerte y gracias por representar al Chaco. No, gracias a ustedes, la verdad que creemos que vamos a salir campeón, o vamos a salir campeón, vamos para eso. Chaco.